¿Cómo estáis? Yo feliz herederos de nuevo por aquí en mi canal. Bueno, hoy os traigo un elemento, una herramienta de esas que yo os suelo regalar, que siempre tienen el mismo fin, ayudaros, ayudaros a que ocurran milagros en vuestra vida. Pero antes, vamos a hacer un pequeñito paréntesis, antes de enseñaros esta herramienta, deciros que da igual que utilices talismanes, anillos aslantes, que hagas rituales, que utilices palabras mágicas y todo lo que tú quieras. He hecho un gran silencio. El gran silencio es que si no pones fe y no pones intención en ello, solo esperas que el mantra o el talismán o lo que sea haga su trabajo, no ocurrirá nada. La magia está en ti, el poder está en ti y estas son herramientas, ayudas. Habiendo aclarado esto, ya puedo continuar. ¿Vale? Bien, hoy os traigo una herramienta que tenéis que fabricar con cartulina, cartulina y un rotulador. Vamos a ver. El mago Merlin y otros grandes magos han utilizado siempre fórmulas mágicas como el Abracadabra. Y hoy os traigo una fórmula mágica, un cuadrado mágico que tiene muchísimo poder si lo utilizáis bien. Los cuadrados mágicos, que pueden ser de letras o de números, al utilizarlos, puede desencadenar una serie de milagros que no puedes todavía hacer idea. Pero como he dicho al principio, poniendo fe e intención. Y sobre todo, al hacerlo tú, al fabricarlo tú, cobra más energía, más fuerza. Hoy os traigo este cuadrado mágico. No os preocupéis porque no lo veis aquí. No, es que Alberto no lo veo. Este vídeo va a estar incrustado o puesto en una de mis webs, en Centro Lajas Internacional. Luego os lo pongo abajo. ¿De acuerdo? Centro Lajas Internacional, wordpress.com. Ahí va a estar... No, este. Este lo he hecho yo. ¿De acuerdo? Este lo he hecho yo. Como veis, en el cuadrado mágico se puede leer lo mismo. Lo leas como lo leas. Sea horizontal o sea en vertical, se lee lo mismo. ¿Lo veis, no? Bien. Esto es una fórmula mágica. ¿Qué hay que hacer con esto para activarlo? Lo primero, tenéis que hacerlo vosotros. Yo en la web voy a poner, digamos, un cuadrado mágico que viene de estas palabras, pero lo tenéis que hacer vosotros con bolígrafo o rotulador, lo que queráis, y en la cartulita. Esta es verde, pero el color que queráis. Una vez que lo tengáis escrito en las palabras mágicas, tenéis que ponerlo a la mano delante de vuestro altar, de una vela, de vuestro altar mejor, y tenéis que repetir Sator, arepo, tenet, ópera, rotas. Así hasta que os canséis, hasta que os hartéis. Pero Alberto, ¿cuántas veces? Hasta que os canséis, hasta que sintáis que tenéis que dejar de decirlo. Una vez que lo hayáis repetido tantas veces como hayáis sentido, lo ponéis en vuestra mano, como os he explicado otras veces, ponéis la otra mano encima, delante de vuestro altar, cerráis los ojos, y lo cargáis con vuestra energía. Estáis así varios minutos. Una vez cargado, después de haberlo pronunciado y haberlo puesto en vuestras manos, este talismán es poderosísimo. ¿Y qué milagros me va a hacer? Los que tenga que hacerte. Tú solo pronuncia esto al menos una vez al día, todos los días. Y cuando no lo utilices, no lo dejes por ahí que lo vea nadie ni lo toque. Guárdalo en tu billetera o en un sitio, o en tu altar, o debajo de tu almohada. Una vez que lo hayáis pronunciado y activado, solo, con fe, con fuerza, espera que los milagros ocurran. Bueno, pues hasta aquí este pequeño consejito. Os vuelvo a recordar que el último lunes de cada mes, este mes de febrero sea el 26, podéis hacerme todas las preguntas que queráis en el programa Los Trabajadores de la Luz de mi gran amigo Antonio Salazar con su programa radiofónico de Ondas y Radio 2000, que está en Murcia, en España, una tierra muy bonita que yo conozco, está abajo de España, abajo y a un lado. Y el programa Los Trabajadores de la Luz que habla de espiritualidad, busca el interior, de todo aquello que yo suelo hablar en mi canal. Bueno, pues ya me podéis estar mandando las preguntas, por favor, de lo que queráis. Y además de hacer unas preguntas, hay una novedad, que ya la iré diciendo según se acerque la fecha. A los que llaméis en directo al teléfono gratuito del WhatsApp de la emisora, de Antonio Salazar, el día 26, pues podréis... Voy a coger algo que me da aquí, perdón, perdón, que mueva el ordenador. Estaré con mi baraja y estaré con mis guías. Es decir, los que llaméis en directo al día 26, solo, solo los que llaméis en directo, sacaré mi baraja y o consultaré con mis guías para una pregunta personal que me hagáis. Pero repito, repito, solo responderé con mi tarot rápido, una pregunta rápida, y canalizando con mis guías a los que llaméis por teléfono en directo el día 26, ¿de acuerdo? Y lo haré siempre así. Es decir, me podéis mandar a albertolajas.com la pregunta que deséis, lo que queréis saber, para que yo responda el día 26, y aparte los que queréis que os haga una respuesta rápida de un programa particular, ese día tenéis que llamar, ¿de acuerdo? Dicho esto, ahora os voy a dejar abajo, si no aparece ya, aparecerá la web donde podéis copiar y pegar este poderoso guardado a Ismael Máez. Muchísimas gracias, mi paz y mi amor. Nos vemos. Namaste.